En entrevista, la directora del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Gloria Martínez López, comentó que actualmente la institución que preside cuenta con un padrón de 45 mil artesanos y las cifras van en aumento. Pese a que dependen de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, la directora aseguró que el instituto no cuenta con la infraestructura necesaria para solventar las necesidades de las y los artesanos oaxaqueños. Seguimos creciendo con este padrón y la verdad es que el instituto es un instituto pequeño. El instituto, tenemos muy poca gente trabajando con nosotros. Sí dependemos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, aunque somos un organismo descentralizado, pero se buscan todas las formas, gestiones, tanto de gobierno federal, social, como podemos ir trabajando día a día, de verdad, el trabajo que realiza toda la gente que tenemos aquí en el instituto, tanto gente sindicalizada como gente de confianza. Martínez López comentó que los conflictos y disputas entre las comunidades y los artesanos son uno de los principales problemas que no permiten el crecimiento económico de los mismos. Y aunque los ingresos dependen directamente de los diputados locales, la directora dijo que estos no otorgan los presupuestos necesarios para los 45 mil artesanos integrados al padrón. Pero sin duda alguna el presupuesto con el que cuenta el instituto es ridículo, es inaudito comparado con el padrón artesanal que hay. Entonces, digo, yo tengo para operar menos de 600 mil pesos al año para proyectos para artesanos. Entonces, la verdad es que yo creo que si yo lo veo de este lado, creo que hemos hecho un excelente trabajo. Cada vez son más los apoyos y recursos que andamos bajando por medio de la gestión que se hace, el conseguir apoyos por medio de la federación, de iniciativa privada, de fundaciones. Finalmente, Gloria Martínez argumentó que el gobierno federal tiene la responsabilidad de gestionar el apoyo para el sector artesanal, ya que estos forman parte fundamental del desarrollo económico de la entidad oaxaqueña. Pero la realidad con el gobierno federal es que siempre te piden un pari-paso, siempre te van a pedir gobierno estatal, apoya qué parte da también para el gobierno federal. Entonces, sin duda alguna yo creo que ese es un tema en la Cámara de Diputados. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.